¿Todos cómo están? Yo soy Manuel Valle de Bolivia y quería invitarlos mañana a ver See you tonight de la Xero desde Facebook Live a las 22 horas Chile y acá en Bolivia 21 horas porque vamos a tener cosas muy interesantes como algunas anécdotas, historia de Xero de Bolivia también algunos de Kissing Time y muchas cosas más como ser mi historia de como yo conocí a Kiss como ser mi papá Kissero y muchas cosas más, no se lo pueden perder mañana See you tonight en Late Kissero, sábados 22 horas por Facebook Live